¡Feliz aniversario! ¡Los Angelitos del Mar! ¡Sí! ¡Los Angelitos del Mar celebran su primer aniversario! ¡Con el gran homenaje al pescador! ¡Este sábado 29! ¡29 de junio! ¡En el caserío Yencalá León, El Guabo! ¡En el mejor local de la familia Costa, Pingo! ¡Y a partir de las 7 de la noche! ¡A pedido de su gente de Yencalá, llega! ¡Llega! ¡Yacusa, yacusa, yacusa! ¡Y sa, sa, sa! ¡Yacusa, yacusa! ¡Sonido Espacial 2000! ¡Sí! ¡El taquillero del ritmo! ¡Sonido Espacial 2000! ¡Con su mejor animador, El Gato! ¡Y estará con muchos regalos! ¡Para las manchitas más alegres y más cheleras! ¡Invitamos a toda la mancha cheleras! Los mensajeros, los positivos, los cómplices, los talentos, barrio 9, los sagales, los infallables, los conquistadores, los chibolos, los inquietos, los pichucos, los auténticos, los jackser, barrio Z, los exclusivos, olvídame si puedes, los rumberos, los farroñanes, los balderitas, los nuevos sagales, los románticos, los juveniles, los esperamos con toda su mancha! Y a toda la gentita de las embarcaciones pesqueras Te hacen la cordial invitación Los integrantes de Los Angelitos del Mar Carlitos, Wilmer, Luis, William, Teodoro, Xavier, David, Marvin, Valentín, Gustavo, César y Juancito Y también te invitan La chica que estarán presente Las princesitas del amor Y la chibola lealcitas Las chicas simpáticas Y mamacitas Este sábado 29 de junio Bailarás y te divertirás al máximo Con el taquillero del ritmo Esfacial 2000 Celebrando el primer aniversario De Los Angelitos del Mar Y el gran homenaje a todos los pescadores Esto será en El Cacerío y en Calaleón, El Guabo En el mejor local de la familia Costa, Pingo Habrán regalos, premios, sorpresas Para todo el público Este evento no te lo puedes perder Porque será grabado y filmado Por Filmaciones Seña En Cantina, Cerveza, Cristal Y seguridad garantizada Te esperamos No faltes